Música Pues bien amigos, continuemos acá en Otivisa Buenos Días y en esta ocasión estaremos platicando acerca de los celos de un niño y yo creo que también de toda la familia, ¿no? cuando llega un nuevo integrante al hogar Bueno, y es por eso que nos acompaña la psicóloga María Teresa Paullada Bienvenida y buenos días Gracias, gracias, muy amable, muy bien y muy buenos días a todos los televidentes Muy bien Gracias por invitarme No, no, al contrario, es un placer tenerla aquí y bueno, me gustaría empezar primero, la primera pregunta ¿Cómo debemos prepararnos antes de que llegue este nuevo integrante a la familia? Como familia Ok, como pareja, saber de antemano que la mamá va a volver a pasar los mismos sentimientos o las mismas preocupaciones que tuvo en el primer parto ¿Qué quiere decir? Va a haber ansiedad, va a haber miedo, va a haber temor va a haber angustia y sobre todo más que nada el miedo porque como ya pasó la primera vez, ya se conoce Entonces es involucrar al marido y el marido que se involucre con ella para darle un poco de apoyo Muy bien saber que estén ellos dos de acuerdo con que los sentimientos que se van a generar en ella, en este caso de la mamá son normales pero que no va a pasar nada, darle la seguridad Muy bien, eso es algo que se presenta dentro de la madre antes de que llegue me imagino que también dentro de algunos otros integrantes de la familia Nosotros a veces somos medios burros no podemos expresar lo que sentimos porque no lo identificamos y a veces si no podemos expresarlo para la otra persona es difícil detectarlo ¿Cómo podríamos detectar esto para que no pase y que no se vaya a querer sentar? Ok, siempre va a haber señales Si la mamá antes estaba de buen humor y cantaba haciendo la comida o yéndose a trabajar y ahorita por cualquier cosita se irrita se irrita, quiere decir que está viendo o que está sintiendo o experimentando ansiedad, miedo Entonces captar las señales de que si antes me daba de comer siempre o comíamos juntos en familia, siempre a la misma hora y ahorita ya comemos más tarde es porque algo le está preocupando Entonces lo mejor que podemos hacer como pareja es estar platicando a ver cómo te sientes, cómo vamos, ya todo va a salir bien porque pensamos que como ya pasamos por esa primera experiencia ya la sabemos pero el nacimiento de un segundo niño independientemente de lo que signifique el dolor va a ser el mismo y estar ahí en el hospital, en la camilla va a ser la misma y el dolor es el mismo Entonces es como empatar, empatizar con el sentimiento que está generando la mamá Y eso también lo tenemos que hacer con el hijo pequeño con el que ya está, involucrarlo en la plática Sí O por separado Pueden ser juntos, le podemos dar la noticia juntos Es lo más recomendable Papá y mamá decirle al hermanito vamos a tener un nuevo miembro que quiere decir, un nuevo miembro en la familia que quiere decir que vas a tener un hermanito que qué va a ser, no sabemos si va a ser niña o va a ser niño o sea, siempre, siempre involucrarlos y tenerlos siempre a la vanguardia de todo lo que está sucediendo que si la veis irritada, mi hijito, no soy yo son cambios que pasan en mi cuerpo o sea, son cambios que son, no le vamos a decir hormonales pero son cosas que están sucediendo nuevas porque tu hermanito, verdad, está creciendo aquí adentro pero sí definitivamente involucrarlo Aquí estamos viendo una pizarra que dice ¿Qué sentimientos podría generar? Rechazo, abandono, confusión y celos Y la pregunta es, ¿en quién se presentan estos sentimientos? Ok, si no involucramos a los miembros de la familia se pueden presentar tanto en la pareja como en el mismo niño Los celos podrían ser por los horarios O sea, estamos dividiendo ya ahora los horarios en dos en la mamá y en el nuevo miembro de la familia Vamos a suponer que sea una niña Entonces, antes me daba de comer a las 12 ahora tengo que comer hasta que tú termines de darle el baño a la niña o hasta que tú termines de cambiar el pañal Son tres horas de comida por tiempos Entonces, el hermanito va a resentir, ¿verdad? Que se le está dando más atención a su hermana ¿Quién demanda tiempo, energía, atención? Te demanda también, bueno, hay mucho cansancio hay fatiga, hay agobio porque el hermano también quiere la atención Entonces, lo mejor es involucrar al hermano Mientras yo caliento los biberones, tú sácame el pañal Mientras yo preparo el baño, tú sácame la toalla O sea, involucrarlo como hermano mayor porque posteriormente le vamos a exigir porque tu hermano mayor, tu hermanito está dormido y no hagas ruido para no despertarlo Y ya de ahí, también empieza el niño mayor a ver que su entorno está cambiando No nada más es la nueva llegada y el nuevo llanto sino que también es el entorno Entonces, cambien todo Y yo creo que también, bueno, algo que me surge aquí la pregunta es ¿No se le va a poder hablar a un niño de dos años igual que al de cuatro, que al de cinco, que al de seis? ¿Cuál sería, digamos, que los años o el tiempo adecuado que dejemos pasar entre el nacimiento del primer niño el segundo y, bueno, si desean tener un tercero ¿Cómo se llama? Leonardo, Leo Mira, Leo, la verdad que así como que el tiempo adecuado pues, yo creo que como a los dos años pero eso ya depende de cada familia y yo respeto eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fueron cada cuatro años ¿Verdad? Pero yo hubiera querido que hubiera sido cada dos años ¿Por qué? Porque los hermanos crecen al principio va a ser difícil pero los hermanos crecen a la par ¿Sí? Al mismo tiempo Ahora, si el hermano le lleva cuatro años va a ser más fácil para él ¿Verdad? Poder ayudarle a la mamá en todas las actividades Inclusive, tendemos sin querer e inconscientemente exigirle al hermano mayor Si le lleva cuatro años le vamos a decir préstale a tu hermanito la zonaja porque es de él o préstale a tu pelota porque tú eres el mayor y él no entiende Entonces, si vamos a tomar el si vamos a poner al hermano mayor el rol de hermano mayor y es sacrificarle la pelota para compartir no sacrificarle sino ayudarlo a compartir y enseñarlo a compartir pues que también tenga él su tiempo de recompensa como hermano mayor Como ya fuiste ya tuviste la oportunidad de compartir la pelota con tu hermano ahora tu papá como hermano mayor te va a llevar al cine o ahora yo como mamá y como hermano mayor te voy a llevar al cine porque tendemos las mamás a decir tú eres el mayor eres el chiquito obedécelo Claro y de repente la educación hacia el mayor se vuelve demasiado rígida yo creo Se vuelve rígida y de alguna manera en tu pregunta que me decías perdóname que te interrumpa el de hoy lo podemos estar también captando en que el hermano mayor se vuelve más irritable en que el hermano mayor sus celos los puede manifestar en que se haga otra vez pipí que tenga conductas degresivas el control desinteres vuelve a darse o sea se vuelve a hacer pipí puede volver a pedir chupón puede volver a pedir rígida y puede tener un bajo rendimiento escolar o pelearse con todos los amigos socialmente en cualquier área nos puede estar mandando señales Pues hay que estar muy atentos entonces de manera para puntualizar porque lamentablemente no se nos acabó el tiempo sería estar muy al pendiente del comportamiento del resto de la familia en constante comunicación mucha plática involucrar a todos los participantes hermanitos y papá y mamá y eso lo resumiríamos como en trabajo de equipo cada quien en su rol bien definido muy bien bueno entonces pues empecemos a participar en el trabajo de equipo y sobre todo si próximamente va a llegar un nuevo familiar y pues muchísimas gracias por acompañarnos al contrario que rápido se fue el tiempo pero muy amables por haberme invitado y la próxima vez aquí estaremos bueno señores allá en casa esperamos que les haya servido mucho esta información continuemos con más de noticias buenos días gracias 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 Gracias.